Hola, ¿cómo están? Soy Verónica de Argentina, estoy con ustedes para compartir la biografía de la beata Chiara Luce Badano. Chiara Badano nace en Sasselo, Italia, el 29 de octubre de 1971, después de 11 años de espera por parte de sus padres, Ruggero Badano y María Teresa Badano. Chiara tiene un carácter generoso, extrovertido y exuberante. Con solo 4 años elige con cuidado los juguetes que quiere donar a los niños pobres. Narra su mamá, Chiara tenía muchos juguetes y como todos los niños les gustaba jugar. Un día mientras jugaba en la habitación y yo ordenaba la cocina, fui a su habitación y le dije a Chiara, cierto que tienes muchos juguetes, tienes muchos. Y ella me dice, sí, ¿por qué? Y le dije, ¿no podrías regalarle algunos a los pobres? Y ella me dice, son míos. Guarda todos los juguetes por miedo, por temor. Después de un tiempo estoy en la cocina y escucho que ella dice, este sí, este no. Me dio curiosidad y volvió a la puerta y vi que había dividido todos sus juguetes y me dijo, tráeme una bolsa mamá. Yo se la llevé y puso algunos juguetes en la bolsa y le pregunté, ¿pero qué hará? Estos son los nuevos. Y ella me responde, mamá, a los niños pobres no se les puede regalar los juguetes rotos o viejos. Escucha con atención las parábolas del evangelio y se preparan con particular empeño para recibir a Jesús en la Eucaristía. Sorprenderá en consecuencia por su comportamiento y atención en leer la palabra de Dios y seguir la misa. Visita a las abuelas de la casa de reposo. Ya un poquito más crecida se ofrecerá para quedarse durante las noches con los abuelos maternos necesitados de asistencia. Su vida se ve iluminada por simples florecillas. Una noche escribe, una compañera tiene escarlatina y todos tienen miedo de visitarla. Después de hablar con mis padres he decidido llevarle las tareas para que no se sienta sola. Creo que más allá del temor es importante amar. La mamá invita a almorzar a una anciana. Su conciencia le dice, pongamos el mantel más bonito porque hoy estará con nosotros Jesús. Si tiene predilección por algo es por los jóvenes, por los otros jóvenes, por el que necesita ayuda, por el que está en la búsqueda. No hace un lado al que es antipático. A la edad de nueve años Kiara estando ya en la vida de la parroquia descubre el movimiento de los focolares fundado por Kiara Lubich. Se adhiere como gen, generación nueva a la espiritualidad de la unidad e inmediatamente queda encantada. Será un encuentro decisivo en su vida. Luego de esto escribe, he descubierto el evangelio. No era una cristiana auténtica porque no vivía en profundidad. Ahora quiero hacer de este magnífico libro el único motivo de mi vida. Es Kiara la que insiste a sus padres para ir a Roma para el Family Feds de 1981, encuentro internacional del movimiento Familias Nuevas. En 1983 Kiara es una gen 3, tercera generación del movimiento de los focolares y participa en el primer congreso internacional en Roma. Kiara Lubich, especialmente a ellos, les había dejado el reto de ser una generación de santos para hacer ciudades nuevas y un nuevo mundo. Además decía, no bastan solo técnicos, científicos y políticos, se necesitan sabios, se necesitan santos. Kiara Lubich les enseña a los jóvenes a cómo reconocer a Jesús y amarlo en los pequeños y grandes dolores de cada día. Dicho congreso fue una experiencia maravillosa para Kiara Badano. Escribe Kiara Lubich a Kiara Badano. Confía el propósito de reconocer la importancia de Jesús abandonado en cada dolor y acogerlo con alegría, sobre todo con todo el amor posible. Las ocasiones no faltarán. Su vida se compone de éxitos y fracasos. La falta de comprensión y aprecio de algunos profesores. En el último año de colegio, por una injusticia, ella pierde el año. Amigos y discriminación cargadas. Por su empeño cristiano viene tildada de monja. La primera decepción amorosa, el traslado de la familia de Zacelo a Sabona, la perseverancia en el estudio, en la enfermedad y en los últimos días antes de morir. Pequeñas y grandes dificultades que transforman en amor, siempre orientadas hacia quien está más cerca. No siempre con éxito, pero, dice la mamá, donaba a Jesús el deseo de hacerlo. Entreteje con Kiara Lubich una correspondencia que se volverá más constante. Le confía a ella descubrimientos y pruebas hasta la muerte. Por sus cartas y testimonios, transmite la alegría y el estupor al descubrir la vida. Una visión positiva y luminosa. Kiara era una joven como todas, alegre y vivaz. Amaba la música, nadaba, jugaba al tenis. Le gustaban las caminatas por la montaña. Tenía muchos amigos, especialmente cuando era verano. Se reunían en el bar de Zacelo, que era el único lugar de encuentro. Algunos se abrían y le confiaban las dudas y las dificultades, encontrando en ella una escucha absoluta. La mamá le preguntaba si a ellos, a sus amigos, les hablaba de Dios y ella respondía, yo no debo hablar de Jesús, debo darlo. ¿Y cómo haces? Con mi escucha, con mi modo de vestir y sobre todo amándolos. Junto con otros jóvenes, no perdía vocación para fortalecer la unidad. En los encuentros se contaban recíprocamente las experiencias del evangelio vividas, pero también lo hacían por teléfono, en visitas, cartas, fiestas, paseos, regalos, etc. Entre ellas, la comunión de bienes era una realidad. Kiara conserva hasta su muerte una lista de sus cosas que pone en disposición a las personas que lo necesitan. Durante el verano de 1988, a los 16 años de edad, la vida de Kiara sufriría un nuevo cambio, estas veces debido a la enfermedad. Kiara sintió un dolor punzante en el hombro mientras jugaba al tenis. Al principio no le dio importancia, pero cuando la presencia de este dolor se prolongó misteriosamente, se sometió a una serie de pruebas. Los médicos descubrieron que tenía un cáncer, óseo, poco usual y sumamente doloroso. Osteosarcoma. Su madre cuenta que cuando volvieron del hospital, el día en que la diagnosticaron, ya en la casa, al querer consolar a Kiara, ella le respondió, ahora no me hables. Su madre quedó esperando al lado de ella mientras Kiara estaba acostada en su cama dándole la espalda. Al cabo de 25 minutos, Kiara se dio vuelta, miró a su madre con la sonrisa de siempre y le dijo, ahora sí puedes hablarme. Estos fueron los 25 minutos que Kiara se tomó para dar su sí a Jesús en esa situación extrema. Luego de esto, Kiara simplemente dijo, es para ti Jesús, si tú lo quieres, yo también lo quiero. A lo largo del tratamiento, Kiara se negó a tomar morfina para poder estar consciente. Sentía que era importante conocer su enfermedad y dolor de tal forma que pudiese ofrecer su sufrimiento. Dijo, reduce mi lucidez y hay una sola cosa que puedo hacer ahora, ofrecer mi sufrimiento a Jesús porque quiero compartir su sufrimiento en la cruz lo máximo posible. Durante sus estadías en el hospital se tomaba el tiempo para caminar con otra paciente que se encontraba luchando contra la depresión. Estas caminatas eran de gran beneficio para la otra paciente, pero le causaba a Kiara mucho dolor. Sus padres le incentivaban a menudo a quedarse en su habitación y descansar, a lo que ella respondía, ya podré dormir más tarde. Kiara fue capaz de dar testimonio a sus padres, amigos y médicos del hospital de Turín. Uno de sus doctores, el doctor Antonio de Logu, dijo, a través de su sonrisa y sus ojos llenos de luz, nos mostró que la muerte no existe, solo la vida. Una amiga del movimiento de los focolares dijo, al principio pensábamos en visitarla para conservar su buen ánimo, pero muy pronto entendimos que, de hecho, nosotros éramos quienes la necesitábamos. Su vida era como un imán que nos atraía a ella. Kiara conservó su buen ánimo incluso cuando la dura quimioterapia causó que su cabello se cayera. Cuando un mechón de pelo se caía, Kiara simplemente le ofrecía a Dios diciendo, para ti Jesús. Donó todos sus ahorros a un amigo que estaba por irse de misión a África. Le escribió diciendo, ya no necesito este dinero, lo tengo todo. Para ayudar a preparar a sus padres para la vida después de su muerte, Kiara hizo reservaciones para que sus padres cenaran el día de San Valentín luego de que se negaron a dejarla sola en el hospital. También les ordenó que no volviesen antes de medianoche. Escribió, Santa Navidad 1990, gracias por todo, feliz año nuevo, en una tarjeta de navidad y las escondió entre otras que estaban en blanco para que su madre la encontrase más tarde. Mientras se sometía a un doloroso procedimiento médico, Kiara fue visitada por una señora. Cuando los doctores comenzaron a realizarme un procedimiento sencillo, pero bastante demandante, una señora con una sonrisa muy hermosa y luminosa entró. Se acercó a mí y tomó mi mano y su toque me llenó de valor. De la misma forma en que llegó desapareció y ya no pude verla más. Pero mi corazón estaba lleno de una alegría inmensa y todo temor me había abandonado. En aquel momento entendí que si estamos listos para todo, Dios siempre nos envía muchas señales de su amor. La fe de Kiara y su espíritu nunca menguaron ni siquiera luego de que el cáncer le impidiera caminar y una tomografía computada mostrase que no existía posibilidad alguna de remisión. La respuesta a esto dijo simplemente, si tuviera que elegir entre caminar de nuevo e ir al cielo, no lo dudaría, elegiría el cielo. El 19 de julio de 1989, Kiara casi muere de una hemorragia. Su fe nos flaqueó y dijo, no derramen lágrimas por mí, yo voy donde Jesús. En mi funeral no quiero gente que llore, sino gente que cante fuerte. El cardenal Giovanni Saldarini se enteró de la enfermedad de Kiara y la visitó en el hospital. Le preguntó, la luz en tus ojos es espléndida, ¿de dónde proviene? Kiara respondió, yo solo trato de amar a Jesús con todas mis fuerzas. Antes de morir le dijo a su madre, oh mamá, los jóvenes, los jóvenes son el futuro. Ya no puedo correr más, pero cómo me gustaría poder pasarles la antorcha como en las olimpiadas. Los jóvenes tienen tan solo una vida y vale la pena vivirla bien. Cuando Kiara entendió que no mejoraría, comenzó a planear su boda, o sea su funeral. Eligió la música, las canciones, las flores y las lecturas para la misa. Quería ser enterrada con su vestido de novia un vestido blanco con un lazo rosa, porque su muerte le permitiría convertirse en novia de Cristo. Le dijo a su madre, cuando me alistes mamá, tenés que decirte a vos misma, Kiara Luche ahora está viendo a Jesús. Durante sus horas finales, Kiara realizó la última confesión y recibió la Eucaristía. Acompañada por su familia, rezaron juntos, ven Espíritu Santo. Kiara Badano murió a las 4 de la madrugada del 7 de octubre de 1990, acompañada de sus padres. Sus últimas palabras fueron, adiós mamá, sé feliz porque yo lo soy. 200 personas asistieron a su funeral. El alcalde de esa celos suspendió las actividades en el pueblo para que todos pudieran asistir. La santificación de Kiara fue promovida por el obispo de Akia, un señor libio maritano, en 1999. Fue declarada venerable el 3 de julio de 2008. En diciembre de 2009, el Papa Benedicto XVI reconoció el milagro de un joven italiano, cuyos padres pidieron intercesión a Kiara para curarlo de meningitis, la enfermedad que estaba destruyendo sus órganos. Los médicos no pudieron explicar su súbita recuperación. Kiara Badano fue declarada beata de la Iglesia Católica el 25 de septiembre de 2010 en el santuario de Nuestra Señora del Divino Amor. Miles de personas acudieron al evento. El arzobispo Ángelo Amato, prefecto de la congregación para las causas de los santos de la Santa Sede, dijo que Kiara fue un gran ejemplo de cómo la corta vida de los jóvenes puede ser vivida en gran santidad. Y que hoy en día hay gente virtuosa que en familia, en la escuela y en la sociedad no desperdician su vida. El día de Kiara Badano se festeja el 29 de octubre. Para culminar, quiero leerles una oración para pedir la intercesión de esta santa. Oración. Padre, fuente viva de todo bien, te damos gracias por el admirable testimonio de la vieta Kiara Badano. Iluminada por la gracia del Espíritu Santo y con la guía de Jesús crucificado, creyó firmemente en tu intenso amor. Decidida a responderte con todas sus fuerzas, se adondó con plena confianza a tu paternal voluntad. Te rogamos humildemente, concédenos el don de vivir contigo y para ti. Y si es tu voluntad, la gracia de él. Por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, acá termino con la biografía de esta gran beata que seguramente va a ser santa pronto. Eso es lo que anhelo yo. Y solo decirles que si les gustó esta biografía o hay algo que les haya impactado, que hay un montón de historias similares de las que he leído sobre esta beata, esta joven que fallece prontamente, pero como dice ahí, usó súper bien los pocos años de vida. los invito a que sigan investigando más sobre esta futura santa de la iglesia católica. Saludos.